¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya, con eso nos tiene que dejar pasar. ¿Ven? Tanto que me trabé el la vez pasada y era solo eso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Con cuál se me movía la pantalla? Jaja, perro tonto. Sigamos. Vamos para arriba, para arriba, para arriba. Esta parte del perro es muy interesante. Muy bien. Vamos para arriba, para arriba. Listo. Miren un conejo blanco y los demás soné. Miren un conejo blanco y los demás sonidos. 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 Miren un conejo blanco. Miren un conejo blanco y los demás sonidos. Miren un conejo blanco y los demás sonidos. Miren un conejo blanco. Miren un conejo blanco y los demás sonidos. 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 No sé si es por aquí, pero yo me voy a ir por aquí. ¿Lo que le estoy diciendo, señor Troll? No sé. Mira, el carnalito tampoco, ¿eh? También se la rifa, no se queda atrás. ¡Joy! ¿Y ahora qué? ¿No va a volver a aventar el señor Troll? Señor Troll, ¿ocupo su ayuda? ¡Oh! 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 Aquí es sencillo porque los dos hacen lo mismo. Y no me confundo qué dedo es cuál. No se cambien de lugar. A ver. ¡No se cambien! ¡No se cambien! ¡No se cambien! ¡No se cambien! ¡Súbete! ¡No se cambien! ¡Bien! ¡No se cambien! ¡No se cambien! ¡Vamos al hoyo! ¡Que brilla! Me está gustando mucho este juego, la verdad Está muy bonito Tiene bonita temática Aunque aquí casi no miro nada Pero creo que es por el color de mi tele No, 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 no No, 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 no ¿Aca? ¿Qué pasó con el señor Ogro? Digo, el señor Troll Pensé que se había muerto Pensé que la pantalla la había matado como a Mario Bros Digo, el señor Troll No, 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 no No, 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 no Ok, vamos a llevar esto para que se trabe. Bien, vas bien, vas bien, vas bien, vas bien. Ok, ya sé cómo. ¿Me voy a venir para acá? Sí, mira, o sea, yo trabajo en mudanzas. Así sé cómo acomodar los muebles para que quepan. Y lo mismo aquí. Tintirin, tiririn, 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 tiriririn. Perdónenme si mis movimientos son muy lentos, pero es que no le encuentro... Todavía no le hallo mucho al... Al aquí. Ahora pronto, ¿lo tenemos que echar acá? Sí, era de ese lado. Vamos. Vamos, carnal. Hasta... Da. ¡Ah! ¡Ah! ¿Vamos acá? ¡Ah! 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 Sí, carnalito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al carmen! ¡Suscríbete al canal! ¡Con cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Es allí unos ogros? ¡Troll! ¡Vamos a jugar con los peores un rato! Y hasta aquí vamos a dejar este piscino. Bueno... Hasta aquí lo vamos a dejar. Espero les haya gustado. Recuerden dejarle like, comentar... ¡Y nos vemos en el próximo video! ¡Gracias!